En cuanto al régimen de excepción, para hacer una evaluación a lo que llevamos en este momento, dos de los objetivos que yo pienso que se perseguían, uno, como dice Naita, se ha cumplido, es decir, la medición de poder en cuanto a respuesta contundente en este territorio manda al Estado de El Salvador y no a las pandillas, parece que se ha cumplido, sobre todo ahora con la reforma y que se está pintando y borrando los grafitis. Me imagino que vamos a hablar de eso más adelante. El mensaje que se envía es el control lo tiene el Estado, el territorio le pertenece a la población, no le pertenece más a las pandillas. Ese mensaje contundente yo creo que se está logrando transmitir. Sin embargo, también la otra parte en cuanto al régimen, que de 30 días no es necesario tomarlos todos, pero mientras las capturas continúen con este número de detenciones diarias, es necesario por los 15 días, porque los 15 días le dan el tiempo suficiente o hasta 15 días el tiempo suficiente a todas las autoridades coordinar, porque las diligencias, como lo dijo también el colega panelista Maldonado, no solamente es, o alguien dijo que no solamente es de llevar al detenido ante el juez, es que cada persona tiene que tener sus propias diligencias de investigación. Eso pasa por levantarle el acta de detención, por entrevistar testigos, si hay los álbums y todas las pericias que se hacen de análisis de grafitis que ya están preelaborados en la policía en cuanto a establecer el territorio al cual pertenece una persona como parte de una agrupación de esta naturaleza. Entonces, hay varias diligencias que se tienen que realizar bajo el direccionamiento funcional de fiscalía en cada una de las personas detenidas para probarle a cada uno que ha cometido el delito que se le está atribuyendo con probabilidad. No es que está presumiéndose la culpabilidad, es que se le va a demostrar medianamente en este estadio procesal que ese delito que se le atribuye tiene probabilidad de haberlo cometido. Entonces, esos 15 días sí son importantes por esa razón, a pesar que se ha visto una coordinación bastante rápida desde la semana pasada y a pesar del discurso, porque a mí me consta que sí la Procuraduría General de la República está dando asistencia, sí se les está garantizando el derecho de defensa a los detenidos, quizás hay un poco de desorden, pero sí se les está garantizando. A pesar del discurso, en las acciones se está haciendo bastante normal otras cosas, no se les está matando de hambre, se les está dando alimento a los reos. Es decir, hay ciertas situaciones que me parece que el régimen de excepción amerita en la medida en la que las capturas siguen con este número diario de que se están elevando, Ernesto. Bueno, primero, para comprender esta reforma, me parece que el tuit, yo no lo había leído, pero bastante acertado porque está orientado en lo que yo también considero que es el espíritu de esta reforma. Es importante atender primero qué significa dentro de la simbología de las pandillas un graffiti o placaso, como lo denominan entre ellos, en su jerga, correcto. Estos placasos, estas simbologías, estas manchas de paredes, todos estos mensajes, lo que hacen, incluso los tatuajes en su cuerpo, son formas de expresarse, son formas de transmitir sus mensajes. Es, en esencia, la forma mediante la cual aterrorizan a la población. Si usted lee en su pared, ver, oír y callar, usted sabe que si usted habla, usted muere. Si ve presencia alguno de los crímenes que estas pandillas ejecutan y lo denuncia a la policía. Si usted tiene, en el territorio está delimitado por clicas y que estos tienen sus líderes y que ejecutan un programa. Están bastante organizados. Cada uno de estos grafitis delimita ese territorio de actuación. Cada uno de estos grafitis transmite un mensaje de terror. ¿Quién es el que manda allí? ¿Quién es, en esencia, el propietario o el que controla, el dueño de ese territorio? Y eso lo vimos en las cárceles. Entonces, cuando pintaron las cárceles, eso fue una bofetada tremenda para los pandilleros porque eso es para ellos sagrado el que se atreve a borrar. Incluso yo veía el tuit del presidente ayer que decía no estamos enviando a los pandilleros a que borren. Yo los mandaría a ellos porque para ellos eso es un insulto y parte de la resocialización debería de entender que eso no se debe respetar, que esos grafitis son los más bajos, son los más burdos, son los más sucios y aterrorizan a la población. Yo los mandaría a ellos a que los borren porque eso para ellos es demasiado importante. Es demasiado honorable. Nadie se puede atrever a tocarlo. Incluso no se ponen en opaños, no se hacen en el piso porque son algo para ellos demasiado sagrado. Entonces, cuando se está prohibiendo en esta aplicación, en esta reforma, ilegales o se convierten en ilegales los textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis, tal vez pueden poner en pantalla la reforma o cualquier forma de expresión visual, forma de expresión y que haga alusión, dice, al control territorial de dichos grupos. Es porque precisamente eso es lo que delimita una presencia de este tipo de fracasos. Aquí te hacen una pregunta, Tania, Rodrigo Baire, dice, Ernesto, una pregunta para ella. ¿La PNC dejará de subir fotos de estos delincuentes tatuados? De hecho, es una parte importante que yo lo he mencionado en distintos medios e incluso las autoridades eventualmente ya no van a poder pasar las noticias ni exponer en sus redes las personas con los tatuajes. Eso que vemos nosotros de la estigmatización cuando los medios transmiten una noticia que vemos de fondo la pared de una comunidad y la dicen el nombre. Entonces, ¿qué pasa? La gente que vive en esa comunidad es estigmatizada de inmediato, van a buscar trabajo y nadie les da trabajo. Eso es el espíritu de esta prohibición. Entonces, también la policía, todos, nadie va a poder transmitir los tatuajes porque son una forma de expresión de las pandillas. Y por otra parte, el aspecto que dice, de igual manera queda prohibido a los medios de comunicación y los enuncia a todos, transmitir a la población en general mensajes originados por ellos. Ojo, los mensajes deben ser originados por ellos o presuntamente por ellos. Pero esta parte, la parte final, es clave. Dice que pudieran generar zozobra y pánico en la población. No estamos hablando que no se puede transmitir nada. Es que no es cierto cuando se afirma, ya no se van a poder pasar noticias. No, lo que no se puede transmitir es un mensaje originado o presuntamente originado por pandillas que genere zozobra y pánico en la población. Esto es lo difícil que va a ser para los periodistas aplicar, pero es necesario. Yo creo que todas las posiciones y todas las inseguridades son válidas, pero creo que para ser justos hay que incluir en la mesa un sector de la población que no está en histeria solamente en este momento o en esta coyuntura, sino que han vivido en histeria su vida completa. Porque así nacieron, porque son los directamente beneficiados con estas medidas, son los que directamente están beneficiados con este régimen y con estas medidas del gobierno. Es decir, estamos hablando de gente que hemos visto testimonios, que a mí me parecen bastante fehacientes, de la señora que regala la tortilla con queso porque ahora puede hacerlo, porque ya no está siendo extorsionada, de la señora que tiene una tiendita que ahora la puede abastecer un poquito más porque ya no está siendo extorsionada. Entonces, ese grupo que no está en histeria en este momento, sino que ha sufrido asesinatos, extorsiones a diario, limitaciones ilegales a su libre circulación en el mismo lugar donde vive, que ha sido desplazada forzosamente, que ha sido no solamente al interior del país desplazada, sino que forzada a migrar afuera de El Salvador por la falta de oportunidades, por la falta de seguridad, por la falta de empleo digno, de vulnerabilidad, etc. Entonces, esas personas son las que en este momento están siendo beneficiadas y que quizás nosotros desde esta comodidad o desde la comodidad de la academia podemos hacer críticas que nos afectan a nosotros. Pero realmente está ese grupo de la población que es más amplio y que ha pasado por toda su vida, no más tiempo, por su vida entera, sufriendo directamente este flagelo. Entonces, yo creo que hay que incorporarlos a la mesa para que a la hora de ponderar seamos justos y los incluyamos y entonces decidamos qué pesa más en realidad. Cuando sabemos que hemos tenido un Estado violador de derechos, solo que ahora se los viola a una minoría. También se los puede garantizar a todos. Tania, pero en ese sentido, ¿la población estará consciente o por lo menos clara de este nuevo tipo de interpretaciones? Digo, porque por ejemplo, a nivel de una valoración es el uso de tatuajes. Ahora, en realidad, yo comento con vecinos y dicen, a mí me van a llevar por estar tatuado. Entonces, ¿la población entenderá la magnitud de este tipo de reformas? Ahí volvemos al mismo aspecto, ¿qué parte de la población? Lo que la población que sufre este flagelo entiende es que ya no tiene a los que los están asesinando y extorsionando a diario. Entonces, yo creo que hay que... Es decir, todas las medidas preventivas de las que se han hablado necesitan ser aplicadas para crear una cultura. Y eso pasa por cambiar el modelo de educación, por proporcionar oportunidades dignas de trabajo digno, hogar, etcétera, para que la gente entienda eso. Sí, sí, pero si tú los tenés sufriendo este flagelo a diario, no esperemos que ellos entiendan esta reflexión teórica de las leyes y de los derechos humanos que hacemos nosotros. Pero nos estamos dando cuenta que igual nos estamos quedando en el inmediatismo de realmente hablar sobre mi sensación, sobre un fenómeno que es mucho más profundo en primer lugar y en segundo lugar, que requiere además de un ejercicio de educación y de criticidad de la población, ¿no? O sea, en medio de la señora que ahora puede abastecer más la tienda, etcétera. ¡Cállese señora! ¡Váyase a la mierda!